Ya estamos de regreso en Hoy Día y estamos felices porque Telemundo es la cadena oficial en español de el Miss Universe que se estará llevando a cabo este próximo domingo 16 de mayo y hoy vamos a recibir a quien representa a Chile, nada más y nada menos que Daniela Nicolás, actriz y ahora candidata para el Miss Universe, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Feliz de platicar contigo y de saber que en medio de esta pandemia se celebró el concurso en tu país y ganaste, cuéntame cómo fue la experiencia, cómo ha cambiado tu vida. Bueno, fue difícil por la pandemia, obviamente toda la preparación fue un poco más online, que era algo que nunca nadie lo había hecho, pero la verdad es que, bueno, gané, no puedo estar más feliz, es algo nuevo para mí, mi primer concurso, así que ha sido una preparación muy intensa para poder aprender todo lo que necesito para ir a ganar a Miss Universe este 16 de mayo. Pero dentro de todo eres experimentada porque aunque es la primera vez en un concurso, eres actriz. ¿Cómo fue que pasaste de la actuación y el mundo del entretenimiento a los certámenes de belleza? Mira, siempre me gustaron los certámenes de belleza y desde el 2015, cuando ya empiezo a cambiar un poco más como la era IMG, me empecé a sentir un poco más identificada con esto de una mujer que tenga algo que decir, que no sea solo esta mujer 90, 60, 90, de metro 80, entonces me empezó a gustar el enfoque que Miss Universe tenía ahora y dije, ok, ¿por qué no? Pues me encanta que te hayas arriesgado y que nos hayas dado la oportunidad a los que no tenemos exactamente las medidas que uno esperaría para una Miss Universe. Si te escogieran a ti como Miss Universe, ¿por qué? ¿Por qué deberías ser tú? ¿Por qué deberías ser la ganadora? Bueno, por eso mismo, creo que ya estamos un poco cansados de las redes sociales, de ver a personas perfectas, a personas que en el fondo tienen estas vidas perfectas. Creo que la gente ya quiere volver a lo humano, a lo esencial, a lo real y eso es como yo siempre me he mostrado en mi vida, o sea, una persona que es común y corriente y eso es lo que uno quiere ver arriba del escenario. Claro, con inteligencia y conocimiento, pero una persona real. ¿Qué es lo primero que harías si ganaras el Miss Universe? Lo primero que haría sería gritar probablemente. Y un consejo para todas las chicas que nos están viendo y que a lo mejor como a tú, piensan que a lo mejor no tienen las medidas perfectas, pero sí quieren ser parte de este concurso. No, lo primero que les diría es que se olviden de todos estos supuestos estereotipos de belleza, mi universo cambió completamente, mi universo ahora es una plataforma para uno hablar sobre cosas que para uno son importantes por causas sociales, mujeres que quieren hablar, que tienen opinión. O sea, ya no es una belleza física, sino una belleza mental. Claro. Y eso es más importante. Es poder ser integral y poder demostrar cuáles son las capacidades que muchas veces sobrepasan la belleza. Te agradezco, Miss Chile, Daniela Nicolás. Te deseo mucho éxito. Si ganas, tienes que venir primerito aquí a hoy día para platicar con nosotros y celebrarte. Bueno, gracias por estar con nosotros. Mucho, mucho éxito y mucha suerte. Enseguida nosotros vamos a ver quiénes serán entonces los conductores de ese Miss Universe este próximo 16 de mayo. Y todo lo que puede hacer el público, además, para participar de la ceremonia. Y aunque no esté en tus manos quién se va a quedar con la corona de Miss Universe este año, tú sí puedes mostrar ese apoyo a tu candidata favorita. Así que participa y vota entrando este QR code que estás viendo en tu pantalla y di cuál de estas Misses es tu favorita. Gracias por ver el video.